Los 11 mega fichajazos más desastrosos de la historia del fútbol, el número 2 estafó a 3 grandes. Eran grandes fichajes, pero con pésimos resultados. Hoy les traemos 11 casos que cumplen con esa descripción, y de paso, si sienten que se nos olvidó alguno, díganlo en los comentarios, y no olviden suscribirse a Caliente Pondemex y activar las notificaciones. 11 Zlatan Ibrahimovic En teoría era un fichajazo, y de verdad nos queda la sensación de que los catalanes podían hacer que la rompiera completamente, pero Guardiola no opinaba lo mismo. Al menos eso ha llegado a mencionar el sueco, nunca se llevó bien con el entrenador, y por lo mismo no pudo brillar. Fueron 70 millones de euros que prácticamente los culés se echaron a la basura. 10 Álvaro Morata Una carrera por lo menos curiosa la del delantero español. Bien con el equipo merengue en Madrid, pero tras una baja de juegos se fue a la Juventus en donde la rompió, regresando con el equipo blanco donde de nuevo tuvo altibajos. Así que Chelsea decidió pagar 66 millones de euros por él, pero con el Chelsea no estuvo ni por cerca del nivel que se esperaba de él. 47 partidos jugados y 16 goles anotados, estos números hicieron que de plano se convirtiera en un fichaje desastroso. Y antes de continuar, sí les decimos desde ya que no iremos ahí de manera ascendente por el precio, no solamente es el dinero, sino el impacto del desastre que fue su fichaje. Una vez aclarado esto, vamos con el siguiente puesto. 9 Edison Cavani La ventaja que tuvo Boca es que llegó gratis, pero lo que ha demostrado en el equipo argentino, ay mamita querida, ha encontrado nuevas formas de cómo fallar goles más cantados que nunca. Se espera mucho más de Cavani, es un histórico de Uruguay, es la realidad, pero el nivel que ha mostrado en Boca, creo que hablo por todos al decir que nadie esperaba verlo así de bajo. 8 Sadio Mane Hay que decirlo, a favor del Bayern Múnich es que pagaron poquito por él, apenas 32 millones de euros. Pero es que después de lo que había hecho con el Liverpool en Alemania, esperaban un jugador de otro nivel. Pero apenas duró un año con los alemanes y decidió irse al fútbol árabe a ganar millones. Una verdadera decepción para el Bayern. 7 Joe Alves Mejor conocido simplemente como Joe, este compadre llegó al Manchester City en 2008 por 24 millones de euros, que en ese entonces sí era buena lana, la neta, el mercado no estaba tan inflado como hoy en día. Pero apenas metió 6 goles en 42 partidos, que siendo delantero es un nivel bajísimo. Poco queda el nivel que demostró en la Liga de Rusia que lo llevó al City. Es más, ahorita anda jugando en segunda división de Brasil. 6 Antoine Griezmann Tenía todo para ser ídolo blaugrana, pero terminó siendo todo lo contrario. En el mejor momento de Griezmann, los catalanes desembolsaron 120 millones de euros para que en 102 partidos, apenas logró anotar 35 goles, siendo una de las grandes decepciones en la historia de los fichajes del fútbol. 5 Paul Pogba Regresó convertido en un crack a Old Trafford, con la lluvia rompió, fue un jugador clave y por eso pagaron 105 millones de euros por él. Pero de plano no pudo demostrar absolutamente nada de lo que se esperaba de él. Mal rendimiento, lesiones, malas actitudes, todo mal con Pogba en su regreso. 4 Eden Hazard Era el fichaje de la década, el reemplazo de CR7 con los merengues, el jugador que había destrozado a la Premier. Pero el tiempo pasó, las lesiones llegaron, el poco profesionalismo se hizo presente y hasta el mal estado físico del belga hicieron que su fichaje casi fuera una burla para el equipo blanco. Lo peor es que hasta se sintió orgulloso de no hacer nada en el Madrid, diciendo que estuvo 3 años de vacaciones, con burlas hacia el equipo, y eso hace de Hazard un fichaje más que desastroso, infame. 3. Filipe Coutinho En el Liverpool era el máximo ídolo destrozó la Premier League, era la figura del equipo, el jugador distinto, el diferente, el que muere la papa, y se convirtió en una figura de Brasil. Por eso desde Cataluña no dudaron en pagar 135 millones de euros por él, así, pa, 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 al cash. Se estaban llevando al nuevo crack mundial, pero fue todo lo contrario, señores. Se convirtió en un jugador irreconocible, fue desesperante verlo jugar ahí. Apenas logró 17 goles en 76 partidos. Se sintió hasta como fraude que hayan pagado todo ese dinero por él, sobre todo cuando los eliminó en Champions jugando con el Bayern. 2. Artur Melo Acá varios movimientos hacen que se sienta casi como un robo todos sus traspasos. Pasó del gremio al equipo culé por 31 millones de euros. Más o menos resultó su fichaje y por lo mismo los catalanes lo pudieron vender en 80.5 millones de euros a la Juventus. Pero sí que los blaugranas ya estaba demostrando bajo nivel, con la Juventus de plano fue un fiasco. El Liverpool intentó rescatarlo, club tuvo Penel y costieron su préstamo por casi 5 millones de euros. Pero de nuevo fracasó. Movió millones de euros, pero mostró muy poco en la cancha. 1. Neymar Pagaron 222 millones de euros por él, algo sin sentido. Rompió el récord de una clase de rescisión. Fue el fichaje que marcó un antes y un después en el mundo del fútbol. Gracias a Neymar, se infló el mercado de forma increíble, algo de lo cual nunca hemos regresado. Y al final dijo que la pasó muy mal en París, que no disfrutó jugar ahí, que quería volver con los catalanes y quería volver a ser feliz. A nivel de liga todo bien, pero la apuesta del PSG era que levantaran la Champions, algo que nunca pasó. Desastroso por donde quiera que lo vean. ¿Qué otro fichaje con resultados desastrosos recuerdan? Los leemos en los comentarios. Y de una vez que ya andan por ahí, dejen su like y no se les olvide suscribirse a Caliente.mx. Y denle clic a la campanita para activar las notificaciones y así siempre tendrán más acción y más diversión. ¡Gracias!